Mundo de nieve aquí en Open Plaza. Bueno, primero que todo agradecer a Cadena su presencia en este super lanzamiento de Mundo Nieve. Mundo Nieve es un espacio creado para la familia huacaina, para los niños huacainos, en el cual pues tenemos super atracciones como es un tobogán de hielo, los niños pueden interactuar con el hielo, jugar con el hielo, armar cosas con el hielo, realmente está super divertido. Bueno, en realidad no es un tema de edades, está, digamos, determinado en función a las tallas. Los niños entre un metro y un metro cuarenta pueden hacer uso de ambas zonas, la zona del tobogán y la zona del snow play, talla menos un metro. Solo pueden hacer uso de la zona del snow play donde interactúan con la nieve en compañía de un adulto o del tutor. Aquí todos pueden ingresar, divertirse, pasarla muy bien con la familia. Así es, claro, claro. Y más aún que es una atracción super novedosa para el Perú, para Huancayo. Es nieve 100% natural, no es dañina, se genera a partir de unos equipos de frío, en la parte posterior. Empezamos el día 12 de febrero, ¿no? Hasta el día 29 de marzo. El horario de atención es desde el mediodía hasta las 9 y 30 pm. Quiere decir que no hay excusa para quedarte en casa si quieres salir, divertirte, pasar un momento frío, pero agradable aquí en compañía de toda la familia de Open Plaza. Adicional a ello, pasarla bien y divertirte aquí como el tobogán de nieve, acércate. ¿A dónde? A Open Plaza Huancayo. Los espera. Y de verdad, aprovechemos las vacaciones de los chicos para cerrar con Proche de Oro. Hace un instante estabas lanzándote del tobogán. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy divertido. ¿Cuántos años tienes? ¿Nueve? ¿Yo? Un poco. Ahora engañó la salida de una vez. Quiero seguir acá.